¡Viva San Pedro Perulapán! ¡Viva El Espino! ¡Viva la juventud! ¡Viva las mujeres! Mandémosles un aplauso a nuestros migrantes, por nuestros compatriotas, que como les he dicho siempre, en cualquier rincón del mundo donde hay un salvadoreño, hay patria salvadoreña en todo el país. Queremos que cada municipio, que cada departamento, que San Pedro Perulapán, se convierta en un centro de desarrollo cultural, económico a nivel nacional. Y lo vamos a lograr, porque no solo tenemos de nuestro lado la razón, los tenemos a ustedes. ¡Viva la FMLN! ¡Que viva!